En la Simple Vista TV estamos con el licenciado Carlos Grado Castillejos, quien es el subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedato. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo va? Buenas tardes, Rosario. Muchas gracias. Estamos muy bien, muy contentos. Nosotros estamos cerrando un proceso de administración que ha dado grandes beneficios al Estado de Chihuahua. Se han venido reflejando en varias acciones, en varios programas y ya lo único que tenemos en nuestras manos es entregarle a la ciudadanía el trabajo en el tiempo que hemos estado, que hemos coincidido en este cargo. Así es que agradecidos con la oportunidad, agradecidos con el pueblo de Chihuahua que ha participado también en varias acciones y la verdad es que tenemos la satisfacción, ¿verdad? Que el esfuerzo y el trabajo ha venido a dar resultados en varios municipios del Estado de Chihuahua. Y en ese aspecto, ¿cómo trabajan? ¿Cuál es el esquema? ¿La delegada? ¿El subdelegado? ¿A cada uno le compete hacer alguna acción para avanzar? ¿Y qué actividades le competen al licenciado Carlos Grado? Muchas gracias. Definitivamente, quien es la cabeza de este equipo, de este proyecto de la delegación, es la maestra Lucia de Nietzsche de Viracosta, que a lo largo de este tiempo, a raíz del febrero de 2017 que ingresa la delegada, pues se empieza a ver esta mecánica de la delegación enfocada a resolver temas administrativos, políticos, y al fin y al cabo es, como ustedes conocen a la delegada, la licenciada Lucia de Chavira, pues es una persona muy dedicada, sensible y social ante las causas que tenemos en el Estado. Se encarga ella principalmente de la toma de decisiones, es la responsable de esta delegación ante cualquier tipo de información, auditoría o documento que nos pidan a través de oficinas centrales. El trabajo de un subdelegado, dependiendo, tenemos dos subdelegaciones aquí en el Estado de Chihuahua, que es la subdelegación jurídica y la subdelegación de desarrollo urbano, ordenación del territorio y vivienda, que es la que su servidor se encarga. Y en esta subdelegación principalmente vemos algunos temas de programas sociales, los cuales ya vemos la operatividad para aplicarlos en el Estado de Chihuahua. Vemos el programa de infraestructura en sus distintas vertientes, como es mejoramiento de vivienda, hábitat, rescate de espacios públicos y entre otras que las reglas de operación nos permiten, pero comúnmente en el Estado de Chihuahua no se llevan a cabo, toda vez que algunos municipios o la región no lo permite, pero definitivamente los principales programas que vemos en infraestructura y que llegamos a más municipios y con mayor recurso es hábitat y rescate de espacios públicos. También tenemos parte de otros programas como es Apoyo a la Vivienda, que es a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, este es mejor conocido como FONAPO, en el que trabajamos de la mano con organizaciones campesinas que tienen presencia a nivel nacional, ellos se acercan a oficinas centrales de la ciudad para poder solicitar que bajen recursos a los municipios del Estado de Chihuahua, donde ellos tienen presencia. Por eso en algunas ocasiones, Rosario y para nuestros televidentes, han visto algunas tomas de las oficinas de la Sedatu. Aquí sí sería importante aclarar y aprovechar la oportunidad que la delegación del Estado de Chihuahua, en todas estas tomas de oficinas por parte de organizaciones campesinas, aquí en las oficinas de la ciudad, no es debido a irresponsabilidades o descuidos de la delegación, al contrario, ellos en varias declaraciones de las organizaciones campesinas, han manifestado el apoyo de la delegada, el apoyo de la Sedatu en el Estado de Chihuahua para facilitar los trámites y los programas a favor de ellos. Sin embargo, utilizan unas estrategias nacionales en las que les piden los líderes tomar este tipo de acciones para presionar a oficinas centrales en otros temas. Porque no pueden viajar a la Ciudad de México y lo hacen algo simbólico. De hecho, sí pueden, sí pueden. Viajan a la Ciudad de México, hacen tomas en las oficinas de Ciudad de México, pero estas organizaciones campesinas toman la decisión de tomar todas las oficinas del país, entre ellas nos vemos afectados en el Estado de Chihuahua. Pero quiero ser muy preciso, la delegada ante las gestiones, ante las necesidades de las organizaciones campesinas, ha sido muy puntual y precisa que cumplamos con lo necesario, que apoyemos con lo necesario para que fluyan estos recursos. Estas manifestaciones o estas declaraciones de las organizaciones, es puntual decirlo, que están en agradecimiento y en coordinación con la delegación en el Estado para poder llevar a cabo estos programas. Lamentablemente, digo, por estrategias nacionales o por otras situaciones que nos vemos afectados, yo les quisiera pedir una disculpa a los ciudadanos que se ven afectados por este tipo de tomas que en ocasiones se han dado. Sin embargo, precisar que no ha sido responsabilidad de la delegación. Son temas que las organizaciones campesinas se ven obligados a hacer para poder obtener otro tipo de negociaciones en oficinas centrales. Por un lado, tenemos otros programas importantes, como es el Fondo Minero. En el Fondo Minero, a raíz de la reforma fiscal de 2013, surge este nuevo impuesto, esta nueva contribución a las mineras en el país para que aporten en desarrollo e infraestructura en los distintos municipios donde se encuentran actividades mineras. No propiamente metales preciosos, también existe extracción de petreos o material petro. Precisando que aquí en el municipio de Chihuahua, como ustedes conocerán, no tenemos propiamente minas que obtengan metales preciosos, pero sí existe la extracción de material, de material petro, de algunas cementeras de la ciudad. A raíz de este tema, de esta reforma fiscal, es que las empresas mineras o que extraen material pagan un impuesto al gobierno de la República. La Secretaría de Economía hace la distribución y le informa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Sedatu cuánto le corresponde de recurso a cada uno de estos municipios que se han beneficiado del Fondo Minero. La capital es uno de sus municipios. Varias calles se han realizado, la pavimentación de varias calles se ha realizado gracias al Fondo Minero. Infraestructura hidráulica se ha realizado gracias al Fondo Minero. Varias acciones de la presidencia municipal aquí en la capital ha sido gracias al recurso de Fondo Minero. Y no solamente aquí en la ciudad, existen 24 municipios en el estado que se ven beneficiados. El municipio de Ocampo, donde ustedes han visitado y si han tenido la oportunidad de visitar la Cascada de Basas yachi, el camino que lleva a la cascada, varias partes de la zona del municipio de Ocampo, incluso la cabecera donde está Basas yachi, han sido remodelados y han sido trabajados con el recurso de Fondo Minero. El municipio de Ocampo... ¿El Fondo Minero ha sido usado en todos los municipios o en determinados que están presentando proyectos o que surge la necesidad de alguna acción, alguna obra? Efectivamente, son 24 municipios los que son beneficiarios del Fondo Minero. Pongo el ejemplo de Ocampo, porque es el municipio que más recursos recibe de este programa, del Fondo Minero. Pero efectivamente, el municipio se le informa que tiene una bolsa de recursos de tantos miles de pesos o millones de pesos, según sea el municipio, y presentan proyectos, unas carpetas técnicas, expedientes técnicos, donde informan en qué quieren aplicar ese recurso, ya sea en pavimentación, ya sea en obras hidráulicas, de conexión en equipo para poder llevar agua potable, drenaje, remodelación de centros históricos, de plazas, alumbrado público, techumbres, en fin, es una gama de acciones que tienen los municipios gracias a este recurso del Fondo Minero. La Sedatu, ¿cómo participa? La delegación en particular convoca a sesiones donde representantes de distintos organismos, como los grupos indígenas, con Anaceli, a quien le envió un afectuoso saludo, quien representa a los pueblos indígenas, a las mineras en el Estado, también existe un representante, igual forma de gobierno del Estado, en este caso la Secretaría de Desarrollo Municipal, y la Sedatu. Nosotros en ese comité, en videoconferencia con oficinas centrales, se votan estos proyectos que presentan los municipios, se discuten, se analizan, se revisan, y sobre todo se busca ver la trascendencia social que puedan representar. De lo que más han solicitado en algunos municipios, ha sido alumbrado público. Como ustedes saben, en varias partes del Estado, las cabeceras municipales carecen de este servicio tan importante como es el alumbrado público, porque viene a beneficiar la seguridad, atender la seguridad. Si tú te encuentras en una calle, en una columna oscuras, lamentablemente es susceptible a este tipo de situaciones, pero si podemos participar como autoridad, en poder invertirle, en poder incrementar la seguridad y el desarrollo social de las familias, hemos cumplido nuestro objetivo. De tal forma que disminuye el riesgo tan alto de la inseguridad que en ocasiones ocurre en algunas poblaciones. Y es tan sencillo como el alumbrado público, Rosario. Tan sencillo como eso. Los municipios que tienen la posibilidad de este fondo presentan el proyecto de alumbrado público, se autoriza, y en menos de dos meses ya están trabajando con el proyecto. Entre ellos, pavimentación, rehabilitaciones de secundarias, primarias. En Camargo existe un proyecto de una librería, una biblioteca, donde se esté equipando también campos de fútbol. En fin. Son muchas acciones sociales también que realizan. Definitivamente. Y son muy nobles. Con apoyo de los municipios, donde presentan los proyectos, lo único que nos corresponde a nosotros, como sea tú, es facilitar, ¿verdad? Ser un medio que facilite la llegada de los recursos y poder iniciar con estas acciones. Tenemos también otro de los programas de infraestructura, que es el rescate de espacios públicos. En el estado de Chihuahua, a raíz de que llega la delegada, vemos una mecánica en la que los municipios presentan proyectos, pero no todos forman parte del sistema urbano nacional, que es un requisito indispensable que nos piden para que sean beneficiarios del programa de infraestructura, en este caso, rescate de espacios públicos. Me gustaría destacar uno en particular. El municipio de Ojinaga no estaba contemplado en este sistema urbano nacional, toda vez que las áreas o las zonas de contingencia ya estaban supuestamente contempladas en su totalidad de los servicios que puede ofrecer hábitat o rescate de espacios públicos, pero se inicia con una gestión para volver a contemplar al municipio de Ojinaga y que pueda adentrarse dentro de los beneficiarios del sistema urbano nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se envían estudios, se envían informes, se envían análisis para volver a contemplar a los municipios dentro de este programa. Ya sucedió con otros municipios en el que estamos trabajando en coordinación para que puedan ser beneficiarios de estos proyectos. Entre ellos está el municipio de Guerrero, que está trabajando para poder ser beneficiario de recursos de hábitat de infraestructura y de rescate de espacios públicos. Pero quiero destacar en particular que en el municipio de Juárez se ha estado autorizando el mayor recurso en este programa, que es el rescate de espacios públicos. En el año 2017 se autorizaron cuatro parques con una inversión de cuatro millones ochocientos mil pesos. Este año igualmente se autorizaron cuatro parques con una inversión de cuatro millones trescientos mil pesos aproximadamente. Y hace poco acudimos con el alcalde, con el licenciado Armando Cavada, a inaugurar los parques del 2017. Y fue muy emotivo, Rosario. Fue muy... La verdad es que gratificante ver a las familias, ver a los jóvenes que ya están ocupando estos espacios, donde áreas verdes, donde áreas de juegos, donde áreas que estaban olvidados y que no había recurso para intervenirlos. Es muy gratificante ver a los niños jugando en las canchas, a los jóvenes haciendo torneos de fútbol, a las mamás, a las madres de familia, ocupándolos para hacer clases de zumba, en fin. Expresiones de alegría y ilusiones de los niños de... ¿Qué es lo que necesitamos, Rosario? Lo que necesitamos es estos espacios para poder presenciar y desarrollarnos como familia. Yo qué más quisiera, que en todas las colonias, a lo mejor, o en la mayoría de las colonias, enfrente de las casas exista un área donde los niños puedan jugar tranquilos, seguros, donde los jóvenes puedan distraerse del crimen, de las drogas y puedan hacer deporte. Digo, ¿qué más quisiéramos todos nosotros? Pero lo poco que podemos hacer con el recurso limitado que tenemos, bueno, pues estas acciones vienen a reflejar todos estos sentimientos, estas emociones de alegría y satisfacción. Incluso me atrevo a decir que varias familias en Juárez, en alguno de los recorridos, cuando se estaban haciendo las verificaciones de obra, la delegada en una ocasión acudió a hacer estas verificaciones. La verdad es que ha salido mucho la delegada, ha estado al pendiente de los asuntos, de los parques, de la infraestructura. Y justamente en una de esas visitas, una madre de familia se acercó y le dijo, delegada, iba con el director de obras públicas, oiga, por favor, apóyenos, porque el parque lo están haciendo de una forma, pero nosotros consideramos que debería tener accesos, banquetas y rampas para personas con discapacidad, para los niños, que esta área esté distinta. Y se les dio voz y oportunidad de modificar el proyecto. ¿A qué voy con esto? Los ciudadanos están participando, se interesan por lo que sucede en su colonia, en su parque, en su área pública. Y a raíz de esta solicitud, por petición de la delegada, y a disposición de la presidencia municipal, se hicieron las modificaciones. Y así se inauguró el parque. Nosotros hicimos lo propio, para hacer las modificaciones técnicas y normativas, y que nos las autorizaran. Pero al fin y al cabo, aquí habla del compromiso, de la sensibilidad, de escuchar, la sensibilidad de atender lo que piden los ciudadanos, porque eso nos falta mucho a los servidores públicos, Rosario, ser sensibles ante las necesidades. Nosotros pensamos que, al organizar en un escritorio, al definir una estructura, un proyecto, un programa en el escritorio, se va a resolver. Y no es cierto. Necesitamos salir. Hay que acudir directamente, a observar, y a palpar los problemas. Eso es lo que nos hace falta, como servidores públicos, para promover, que los ciudadanos también participen. Y si los ciudadanos son escuchados, vamos a atender y a resolver mejor, las necesidades de la ciudadanía. Sí, porque no nada más, escuchar los problemas, o palpar los problemas, sino buscar las alternativas de solución. Y eso es lo que se ha enfocado la delegada, aquí en el estado de Chihuahua. Tratar de palpar, qué es lo que está más sensible, dónde podemos atender, dónde podemos llegar, y qué se puede modificar. Al fin y al cabo, eso es nuestro trabajo. Claro. Y llevar mayores beneficios, a la comunidad de Chihuahua. Pues, vamos a concluir la entrevista, no sin antes preguntarte, lo de vivienda, cómo están en este aspecto, quiénes fueron beneficiados, qué poblaciones, o cuántos ciudadanos. Es importante resaltar esta situación. Dentro de los programas que existen, en apoyo a la vivienda, de FONAPO, del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, las organizaciones campesinas, son quienes gestionan, y trabajan este recurso. Tienen beneficiarios, en distintos municipios del estado. Pero, al fin y al cabo, viene a reflejar, en Chihuahua, hay mucha actividad, de las organizaciones campesinas, que traen recursos de vivienda. En Bocoina, en Jiménez, en Huachochi, también existen viviendas en Ocampo, incluso ya se realizaron algunas. En fin, todas estas organizaciones, la verdad es que es un hombrazo, importantísimo para la delegación. Porque nosotros, comúnmente trabajamos con municipios. Pero la realidad es que, no llega a ciertas comunidades, las más alejadas de la sierra, o las más alejadas de las cabeceras municipales. Entonces, ¿cómo nos ayudan las organizaciones campesinas? Justamente en esto. Tenemos una de las organizaciones, la UNTA, por ejemplo, quien dirige Mario Lerma, que llega a varios sectores de Delicia, de Gnocchi. Pero al realizar las verificaciones, es impresionante, Rosario, cómo nos damos cuenta en el que llegan estos apoyos a familias que realmente lo necesitan. En el que apenas si tenían un cuarto, donde vivían hasta cinco o seis personas. Dígame usted, Rosario, ¿cómo pueden vivir una familia entera en esos espacios tan reducidos? Se ven afectados posteriormente por distintos temas y situaciones de violencia, de inseguridad, en fin, lo que ya muchos nos imaginamos y conocemos. Pero a raíz de que llegan estos programas, a que llegue la organización campesina, con estos campesinos, o con estas personas que trabajan la tierra, vemos una alegría y la satisfacción de necesidades apremiantes, que a veces nosotros ni siquiera conocemos, pero que las organizaciones, atinadamente, son el brazo, el extensible, para poder llegar a todas estas familias. ¿Cuál es el compromiso de la delegación? Bueno, por lo pronto nosotros, facilitar, ser responsables en los trámites, en la papelería. Aquí aprovecho para reconocer el trabajo de todo el personal de la delegación. Nosotros, te comentaba, fuera del aire, fuera de cámaras, que al fin y al cabo, estos puestos son prestados. Un día estamos sentados en una silla, al día siguiente estamos del otro lado del escritorio. Y lo único por lo que nos vamos, lo único que nos llevamos, en estos puestos, son los amigos que hicimos en el camino. Y eso es algo que tiene muy claro la delegada, la licenciada Lucia Chavira. Porque las amistades y el apoyo que ha, otorgado a las familias de Chihuahua, es lo que nos llevamos. Y eso es lo que nos vamos a llevar con mucho gusto, y que valoramos de esta oportunidad, que lo poco o lo mucho que hemos hecho, es con la satisfacción de ser amistades en el estado de Chihuahua. Bueno, muchísimas gracias a licenciado Carlos Grado Castillejos, subdelegado de Sedatu, en Chihuahua. Muchas gracias Rosario, un abrazo para todos. Sí, gracias. ¿Algo más que haces agregar para concluir? Agradecerte la oportunidad, agradecerte el espacio, saludar a quienes nos están viendo por este medio, e invitarlos a que seamos ciudadanos partícipes de las políticas públicas de los gobiernos. Si nos invitan a foros, si nos invitan a alguna reunión de la colonia, si nos invitan a participar en alguna actividad, hagámoslo, porque entre mejor nos enteremos, entre mejor estemos enterados de lo que hace el gobierno, mejor informados estaremos, y por lo tanto tendremos la mayor calidad crítica para hacer señalamientos. Muchas gracias Rosario, y que Dios los bendiga. Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Así será. Gracias. Gracias.